A continuación, vamos a ver el primer panorama de noticias de la edición de hoy relacionado con la Municipalidad de San Isidro. Sorteo mensual. Se realizó el sorteo mensual organizado por la Municipalidad de San Isidro para premiar a los vecinos que pagan puntualmente la tasa de alumbrado, barrido, limpieza, conservación y reconstrucción de la vía pública. En el sorteo del mes de marzo resultó ganador el número 36.199. Se recuerda que los números en juego figuran en las boletas y que el primer premio es de 20.000 pesos, el segundo de 10.000 pesos y el tercero de 5.000 pesos, pudiendo obtener un 50% más si no se registran deudas. Licencias de conducir. La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Isidro continúa atendiendo dos fines de semana por mes para facilitar el trámite de obtención o renovación de la licencia de conducir de aquellos que no pueden hacerlo en días hábiles. En abril, el trámite todavía se puede efectuar el sábado 16 y el domingo 17, como siempre en AEDO 510, a partir de las 7.30 horas. Para informes, llamar al 4512-3491. Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera. En nuestro local, ubicado en Avenida Centenario 743, San Isidro, podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos. También hacemos cortes y muebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza, todo en madera y con la mejor calidad. Disfruta en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio. Un kilo, 52 pesos. Medio kilo, 28 pesos. Y un cuarto kilo, 15 pesos. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro. O bien, disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Módena, calidad y buen gusto. No te pierdas la gran jugada Módena. Vení a nuestro local ubicado en la calle Chacabuco 426, San Isidro. Encontrá los errores en la cartelera de sabores y llévate premios en helados. Módena, calidad, buen gusto y ahora, diversión con premios. Ingresá al mundo de la neurociencia aplicada al arte y acrecentá tu conocimiento. Porque la creación manifestada en imagen no solo evoca un evento estético, sino un enriquecimiento mental y espiritual. Permitiéndole a tu sensibilidad e intelecto acordar para la mejor comprensión del entorno. Descubriéndote en la magnífica posibilidad de crear, de conmover, de ser. Orientada por la artista plástica Nelly D'Adamato. Consultas Mariano Mallorca al 15 69 69 73 67 ¡Gracias!